Dulce, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Disculpa que te moleste, simplemente preguntarte por Isa, ¿cómo ha pasado la noche? Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muy bien, gracias a Dios, pero yo no soy la indicada para... ¿Cómo que no, Dulce? No soy la más indicada para darle el parte médico. Simplemente que estamos interesados por ella. Venga, gracias. ¿Ha ido todo bien? Muy amable, por interesarse. Sí, todo muy bien, gracias. ¿Qué era? ¿Apendicitis? Gracias a Dios. No le voy a decir yo lo que... ¿Qué se ha dicho? ¿Apendicitis o peritonitis? No es lo mismo. Lo que sea se sabrá en su debido momento porque yo no soy quien para decirlo como comprenderá. ¿Cómo que no, Dulce? Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días. ¿Y lo que tú la quieres? Ya, por eso le he dicho que todo bien. Muchas gracias. ¿Crees que vendrá Isabel a verla, su madre, Dulce? Cuando no estés tú, quizás. Bueno, todo bien, ¿no? Te vemos sonriente, no estás preocupada. Eso es una bonita excusa de ese hombre. Venga, buenos días. Gracias. ¿Le darán el alta pronto, Dulce? Nada más. ¿Perdón? ¿Le darán el alta pronto? Si Dios quiere, sí, sí. Sí. Muchas gracias, es muy amable. Gracias. Gracias.